Inicia la construcción de esta iglesia. Se dice que se llevó 200 años en construir la iglesia. Esa iglesia. Para que la destruyeran con las bombas, digo, con los... Exacto. Gracias. Pero nos preguntamos, ¿por qué tanto tiempo? Sí, 200 años. 200 años, mucho. Nos indica que en 1839 fue justamente terminado, dio completa la iglesia Tijosuco. Qué bravo. Cuando van por sus familias y llegan aquí, ya su llegada, cada quien dijo, ah, pues esta casa me gusta, esta también. Cada quien agarró la casa que quiera, ¿no? Y no faltó a algunos de que dicen, no, no, yo no voy a agarrar esa casa, porque qué tal si hay infección o alguna cosa, porque saben que aquí justamente sucedió una guerra. Entonces dicen, no, no, mejor vamos a vivir lejos de la población. Nos comentan que algunos así, así fue, ¿no? Pues ese fervor religioso que ellos traían, no sabían quién era el patrono de la iglesia. Entonces empiezan a saber que finalmente dan el patrono como el niño Dios. Y el niño Dios lo conocemos hasta la fecha. No sabían que el patrono de la iglesia era San Agustín. Pero pues nadie, no había manera de... Y se quedó en el niño Dios. Se quedó en el niño Dios. Y es allí donde esta bóveda de medio cañón que descansa sobre este altar, esta sí es la parte original. Ahora estos de los arcos... Se va para 200 años, ¿eh? Ya va para 200 años. Y ahí es, este sí es, son parte que recientemente, bueno, vamos a decir recientemente que se pudo techar, ¿no? Por la gente. Inclusive el segundo arco para allá es el cemento. Sí. 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 Sí.